Tiene que ver con algo que haga querido pasar desapercibido pero que nosotros lo consideramos muy terrible, uno de los elementos, otro factor más de la improvisación educativa, de los corte y pegue, de los parches que se ponen permanentemente y que tiene que ver con una resolución que salió en estos días, estamos hablando de fin de noviembre en realidad porque salió el día 26 de noviembre que es la resolución 28-22 del 2013 que hace referencia a la famosa promoción asistida que nosotros ya venimos discutiendo y criticando desde hace mucho tiempo y que para ser más claro tiene que ver con el paso de un año o de un grado a otro sin ningún tipo de posibilidad de repitencia. Bueno, en esta resolución que es lo que criticamos además de esto, porque digo la promoción asistida, desde el momento que salió la promoción asistida nosotros primero por un lado hicimos crítica a lo que tiene que ver no con defender la repitencia sino que las condiciones en la provincia de Santa Cruz no estaban ni están ahora mucho menos para que se aplique una promoción de este tipo y fundamentalmente además porque partía de la arbitrariedad de una resolución en donde no se acuerda, no se discute ni tiene demasiado fundamento pedagógico en cuanto a lo que tiene que ver específicamente con la provincia de Santa Cruz. Pero bueno, ¿qué es lo que criticamos de acá? Que lo que se plantea en esta resolución entra en contradicción con otra resolución vigente pero para ser más claro, hasta sexto grado el alumno está dentro de lo que es esta promoción asistida o acompañada hay tres trayectorias o tres en realidad digamos unidades pedagógicas pero hasta sexto grado en realidad va pasando sin ningún tipo de inconveniente lo que plantea desde el punto de vista pedagógico es que en realidad va tomando los contenidos que no vio en el año anterior pero va pasando, para ser bien claro. En séptimo grado no. Esta resolución lo que dice es que en séptimo grado para pasar de alguna manera de séptimo grado al secundario tenés que tener todas las materias aprobadas a diferencia, ¿y con qué se contradice? Con una resolución vigente también del año 2013 que lo que planteaba es que podías pasar con dos materias entonces hoy en las escuelas hay padres que se están enterando que sus hijos repiten en séptimo grado ¿se entiende lo grave de esta situación? Nosotros no es que estamos defendiendo dos materias, cuatro o seis lo que estamos denunciando es esta situación de tanta, exactamente, de tanta contradicción de tanto parche y que es lo que de alguna manera nosotros creemos que tiene como objetivo esta resolución porque no nacen de la nada más allá de que son difíciles de entenderla ¿no? de un punto de vista lógico. ¡Gracias! ¡Gracias!